Hola papás, mamás, niños, niñas, abuelos, abuelas, maestros, maestras, bienvenidos a esta pequeña clase para aprender tres truquillos para saberse de memoria la tabla de multiplicar, ¿vale? Lo voy a explicar aquí en esta pizarra que tengo apoyada en la blue wall. Como sabéis, en mi clase tengo cuatro paredes, la blue wall, la red wall, la yellow wall y la green wall. Y me sirve un poco para cuando empiezo las clases, pues aunque mis alumnos son de segundo de primaria, ya no son de parvulidos, les digo green wall y todos tienen que ir corriendo y pegarse con el culo en la green wall. Y entonces hacemos un poco esa dinámica, green wall, blue wall, red wall y van como corriendo de pared a pared hasta que les digo earthquake, terremoto. Y entonces se tienen que meter debajo de las mesas y se esperan ahí tres, cuatro segundos para relajarse un poco y entonces se levantan, se sientan en la silla, les pido a tres personas que me cuenten un poco alguna anécdota, algún comentario. Y una vez hecha esta pequeña dinámica que les encanta, empezamos la clase. Pero empezar ahí entrando en clase diciendo, venga matemáticas, no hombre, no, hay que un poco, un poco de dinamismo, ¿no? Dicho esto, que no tenía nada que ver con la clase, de hecho no sé por qué lo he contado, vamos a empezar con el tema de las matemáticas. La primera cosa y la más importante que os voy a decir sobre las tablas de multiplicar es que yo como maestro, aunque en muchos colegios he hecho que mis alumnos se aprendieran las tablas de multiplicar de memoria, yo creo que no sirve para nada, no sirve para nada. ¿Y por qué creo eso? Al final del vídeo te lo cuento, ¿vale? Al final del vídeo te lo cuento. Primero te voy a decir tres cosas que hay que tener en cuenta cuando quieres memorizar la tabla de multiplicar. Primer truco, hay una cosa que la gente siempre se salta, ¿vale? Y es que cuando solucionas la tabla de multiplicar, haces dos por uno, dos, dos por dos, cuatro, y así lo estamos haciendo mal, porque no se debe empezar directamente con el resultado, hay que entender de dónde viene ese resultado. Entonces lo borramos, lo borramos y atención, dos veces uno. Uno, una vez, otra vez, uno y uno. ¿Sí? Dos veces uno. Esto se suma, menos lo hago con rojo, así queda más bonito. Y entonces la idea es que como estás viendo aquí hay una suma. Dos veces uno. Uno, uno, dos. Dos. Ahora sí. Siguiente. Lo mismo. Dos veces. Ya veréis que esto lo pillan súper rápido. Dos. Un, dos. Un, dos. Le das a esto para que quede más bonito. ¿Y qué te queda? Una suma. Estos sí que saben hacerlo. Un, dos. Un, dos. Cuatro. Y siguiente. Bueno, ya sabéis cómo funciona, no hace falta que te lo cuente todo. ¿Entiendes la dinámica? ¿Entiendes este paso que es súper importante? ¿Sí? Dos veces tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y aquí sumamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Resultado, seis. Dos veces tres es igual a seis. Si entienden esto, van a saber solucionar las tablas de multiplicar para siempre. Por eso es muy importante hacer esto. Yo muchas veces les digo una frase a mis alumnos que les digo, multiplicar es sumar. Y les pregunto, ¿sabes sumar? Y me dicen, sí. Pues entonces sabes multiplicar. ¿Sí? Te lo repito. Multiplicar es sumar. Y les pregunto, ¿sabes sumar? Y me dicen, sí. Pues entonces sabes multiplicar. Esto les da mucha confianza porque, como sabéis, aprender a sumar es relativamente sencillo. Aprender a restar es relativamente sencillo. Pero cuando aprendemos a multiplicar, el escalón es muy grande porque la ecuación ya es un poco más compleja. Primer truquillo. Segundo truquillo. Suma cinco tres veces. Esta era la primera. Segunda cosa que os explico hoy. A veces, para aprender a multiplicar, como hemos dicho, los escalones, hay que tener muy, muy claro que nuestros alumnos saben sumar y lo saben hacer muy bien. Bien, entonces, os explico la paradoja del niño que va al colegio, ¿vale? Este es el colegio, en plan edificio. Esto es su casa. Y tenemos a unos papás, que lo hacen muy bien, que quieren que su hijo vaya al colegio solo. Entonces le dicen, mira, primero vas por esta calle, luego vas por esta, luego vas por esta, esta y esta. Y así, los niños, por repetición, acaban aprendiendo cómo se va al colegio. Pero esta no es, es una buena manera, pero no es la única manera. Porque el día que este niño, en vez de girar a la izquierda o hacia arriba, gira hacia la derecha, este niño empieza a perderse. ¿Qué quiero decir con eso? Que enseñar a sumar es lo mismo. Cuando tú a un niño le dices que se suma así y se pone treinta y dos, por ejemplo, diecisiete, uno encima del otro, las unidades con las unidades, las decenas con las decenas, se suma así. Uy, no me falles. Y entonces aquí pones el resultado, pones el resultado, ¿sí? Cuando tengan que enfrentarse, por ejemplo, a una suma donde tendrían que hacer esto, quizá no saben hacerlo, no saben solucionarlo de esta forma porque siempre lo han hecho de esta. Porque ya sabéis que esta suma también se puede solucionar sumando las unidades con las decenas. No sé si estoy yendo muy rápido. Esto se le llama la suma del dragón, donde sumas las unidades, siete y dos son nueve, ¿sí? Y uno y tres son cuatro y te da cuarenta y nueve. Escribo un poco rápido, un poco raro, porque de hecho creo que sale por cámara, ¿no? Espero que sí. Quiero decir que hay distintas maneras de hacerlo. Todo este ejemplo, que espero que lo hayáis entendido, ¿vale? Es para decirte que para ir del colegio, de casa al colegio, hay que enseñarle primero una ruta, al día siguiente otra ruta y al día siguiente otra ruta. Y si le enseñas tres rutas distintas, siempre vas a ver cómo se llega al colegio, porque vas a ver que aunque subas una calle, ¿sí? Es recto hacia esa dirección y aunque bajes por la calle, sigue siendo recto hacia la misma dirección, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Bueno, básicamente te digo cómo tienes que hacerlo con tu hijo. Y el tema es decirle, ¿cuánto es tres veces cinco? ¿Tres? Hoy los rotuladores no me acompañan, ¿eh? Le tienes que preguntar, ¿cuánto es tres veces cinco? ¿Cuánto es? Y aquí cuidado porque tú le tienes que hacer la pregunta, pero esto es muy importante, a los papás les cuesta, a los maestros también les cuesta, es dejarle un momento de espacio para que desarrolle su creatividad, para que se equivoque, para que construya el aprendizaje en su cerebro. Si tú les dices, ¿cuándo es tres veces cinco? Yo lo he hecho muchas veces con mis alumnos, hay quien dice, vale, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, y aquí se quedan parados porque no tienen más manos. Por eso, ahí está la gracia. Tienen que, pues, pueden sumarlo con los dedos de los pies también y consiguen quince. Esa es una manera de llegar al resultado y es buena porque ellos mismos han construido ese camino. Ellos mismos han generado un camino nuevo para ir al colegio, ¿sí? También pueden imaginar, ah, pues tres veces. Pues hago una vez, una vez y otra vez, y aquí pongo cinco, y luego lo subo. O escribo tres veces cinco es cinco más cinco más cinco. Esta es otra manera de solucionarlo, ¿sí? O otra manera de solucionarlo, que esta también lo hacen, esta de hecho creo que es la más frecuente, aunque es la más complicada, que cuando le dices, ¿cuándo son tres veces cinco? Hacen un, dos, tres, cuatro, cinco, y entonces lo suman tres veces y hacen un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y aquí a veces se pierden, otros no, yo me acabo de perder, once, doce, trece, catorce y quince, ¿vale? Esta es una manera. Pero lo más importante que entiendas de esto es que hay que construir, sobre todo con el tema de la suma, distintas maneras de entender la suma. Si saben sumar de formas distintas, sobre todo si ellos lo han conseguido, si han conseguido entender cómo hacer esta operación de tres veces cinco, van a entender con más amplitud, van a entender mejor la estructura de la suma y cuando lleguen a la multiplicación les va a ser mucho más sencillo, ¿sí? ¿Vale? Último paso y el que a mí más me gusta, último truco y el que a mí más me gusta. Ejemplo, tres, me pongo un poco hacia aquí, ¿sí? Creo que se me ve. Camiones y caramelos. Este me encanta. Este es mi favorito y si se lo explicas así a los niños van a tener ganas de hacer cada vez multiplicaciones más grandes, porque claro, como más grande la multiplicación, más caramelos. Entonces vamos a hacer una multiplicación sencilla, como podría ser, ya hemos hecho la de tres por cinco, una sencilla de tres por cuatro, ¿vale? Tres por cuatro, ¿sí? Y entonces les tienen que memorizar, tres camiones con cuatro caramelos, tres camiones con cuatro caramelos. Haces tres camiones, al principio los camiones los vas a tener que hacer así y luego al final solo vas a hacer la caja. Pero bueno, de momento, tres camiones con cuatro caramelos dentro. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuántos caramelos te van a traer los camiones? Y aquí es cuando los niños dicen, ¡ah! Caramelos, aunque ya sé que no es un hábito saludable, pero el caramelo es como, ¡ah! Entonces van a decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Así es como en teoría tendrían que hacer los alumnos y van a apuntar aquí doce. ¿Sí? Ahí tenemos el resultado. No nos estamos, no estamos memorizando la tabla de multiplicar de memoria. Porque si saben hacerlo así, no hace falta que lo hagan. ¿Cuál va a ser el proceso? Van a empezar haciendo tres camiones con cuatro caramelos, ¿sí? Y van a empezar dibujando los camiones así. El siguiente paso que van a hacer ellos solos es que van a acabar dibujando los camiones así. Como una caja, ¿sí? Va a llegar un momento en que no les va a hacer falta dibujar esta caja y directamente lo van a visualizar en su cabeza. Y se van a imaginar tres camiones con cuatro caramelos cada uno. Y va a ser muy fácil entender que cuatro y cuatro son ocho y cuatro más son doce. Pero antes hay que hacer estos pasos previos. No hay que enseñarle a los niños directamente que tres por cuatro son doce. Porque es como, vale, he memorizado que son doce, pero no entiendo exactamente de dónde viene esa cifra. Y los escribir me sirve, pero no estoy entendiendo cómo se multiplica. Dicho esto, he explicado estos tres trucos. Os dejo aquí al final del vídeo otro vídeo que os explica más trucos para memorizar las tablas de multiplicar, que es algo que costumbre ser complicado. Y os digo por qué. Al principio os he dicho, os voy a decir por qué creo que no sirve para mucho. Muy fácil. Tenemos distintos tipos de memoria en nuestro cerebro. Y la memoria que utilizamos para memorizar cosas de carrerilla, como las tablas de multiplicar, se llama memoria de trabajo. Tres por dos, tres por dos, tres por dos, te lo memorizas, ¿sí? Y lo utilizas con tu memoria de trabajo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si estás dos años sin hacer esa, sin decir las tablas de multiplicar de carrerilla, eso se te va olvidando, se te va olvidando, se te va olvidando. Y como realmente no lo entendiste, al cabo de dos años, cuando intentas memorizarlo, como ahora, así que como adulto, te preguntan, venga, dime la tabla del dos o del tres, una de las sencillas, dímelas de memoria, te va a ser complicado porque te lo aprendiste de memoria. En cambio, si lo has entendido, aunque vas a ir más lento en decir cada operación, cada operación la vas a solucionar correctamente. Por eso, con las tablas de multiplicar, hay que entenderlas y no hay que memorizarlas. Soy James Van der Roost, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, ya sabéis un like, si os suscribís vais a pasar a formar parte de la familia Van der Roost y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!